Cuéntame otra vez qué sucedió Cuando decidiste apretar el botón del pánico Cuando te empezaste a marear Cortando el motor, dejando de volar Te confundí con un valiente que quería navegar Llegaste hasta el mar Y se esfumaron las ganas de renuar Devuélveme el billete de mi viaje estelar Oh 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 Cuéntame en qué punto quedó Oh 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 Se ha cambiado de una forma brusca y unilateral Llegaste los ojos Te dejaste llevar ¿Dónde ha quedado eso de sonreír y disfrutar? Soltaste bombazos y perlas de metal Las luces Las luces Las luces van rasgando mi corazón De la falta de cristal De la falta de cristal Devuélveme el billete de mi viaje estelar Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh